Si tan solo va a estar Con coger una cuadra No dejaba a ninguno con vida Si así me tocaba Todo lo malo que cargo No sé realmente por algo Todo lo malo que cargo Hago el tumblado de barra Ni no lo siento ni siento la cara Si cogiera la espada No dejaba ninguno con vida Así no está cara No hay armadura ni tierra Todo es interno Si alguien te toca, le arranco el cerebro Si alguien te toca, lo arranco el cerebro Si alguien te toca, lo arranco el cerebro Una hora muerto No puedo ponerlo en palabras Ya lo he intentado Quizás si me escuchas te llegue un recuerdo que estaba guardado Las lágrimas corren de nuevo Perro al suelo Te haga volver a nacer Sentirte un humano Complicado de ver Por aquí de nuevo Me acuerdo de ti casi todas las mañanas Menos mal que soy bueno mintiendo la cara Ya que me entiendes Y no entiendes nada Ya no vas allá Que nunca saldrá Aunque nunca saldrá Aunque nunca saldrá No dejaba ninguno con vida Talking to the Joy Talking to the peak It's a threat today You've never been too lonely Gracias por ver el video